A dos semanas del plazo límite, Cabildo Abierto está intensificando su militancia para lograr las 270.000 firmas necesarias para promover lo que denominan como el plebiscito por una deuda justa que busca reducir la tasa de interés de los préstamos, entre otras medidas que vamos a estar desarrollando. Mientras tanto, los distintos grupos de Cabildo se preparan para lo que va a ser la primera parada de este ciclo electoral, las internas por supuesto, aunque con la mira puesta en octubre, ya que como saben, al menos de momento no hay señales de que Cabildo Abierto vaya a tener realmente una interna. Su candidato es el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, a quien ya recibimos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Un saludo a toda la audiencia, un gusto estar hoy acá. Igualmente. ¿Cómo viene la campaña de recolección de firmas? Me imagino que es la pregunta que le hacen en todas las entrevistas, pero es importante ir actualizando los datos porque estamos en la cuenta regresiva hacia el 27 de abril. Sí, estamos llegando a las 200.000 firmas efectivas controladas, digamos, que no haya repeticiones, que coincidan las credenciales. O sea, un primer control que estamos haciendo a nivel del partido. Falta como 70, 80.000 firmas más que tenemos que juntar en estos 15 días. La militancia ha intensificado las acciones, estamos trabajando intensamente a lo largo y ancho del país, en todos los lugares de aglomeración de gente, ferias, exposiciones, etcétera. Hemos difundido un número de un call center, un 0800 1146, para que la gente que tenga necesidad de acceder a la papeleta le indiquen dónde tiene que ir, el lugar más cercano, para que se le pueda llevar la papeleta a domicilio en algunos casos. Bueno, hay mucha gente que ha mostrado interés en firmar, gente que ve que esta es una oportunidad de terminar en esta situación de abuso que vienen sufriendo tantos miles de uruguayos desde hace tanto tiempo. Bueno, pensamos, tenemos la expectativa de llegar a la firma antes del 27 de abril y en esta semana se juega el partido. Bien, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, tanto con usted como con otros integrantes de Cabildo, pero vale la pena repasar un poco qué implica el plebiscito. Son básicamente, a grandes rasgos, tres puntos. Uno que establece o mandata, si se quiere, al Parlamento a conformar una mayoría especial de dos tercios para definir cómo deberían ser o qué implicaría una tasa de usura en el futuro. Mientras tanto, establece una tasa de un 30% más inflación como tasa de interés mientras el Parlamento no toma esa definición a la cual quedaría mandatado a partir de si se aprobase el plebiscito. Y también establece un mecanismo de condonación de deudas para quienes ya vienen endeudados ahora, el momento de aprobarse el plebiscito. No sé si hay algún punto más que quiera destacar. En general son dos grandes propuestas en una, dos propuestas en una. Una es para el futuro de limitar las tasas de interés. Nosotros entendemos que hoy, con las tasas que hoy están habilitadas, se está cometiendo usura que está prohibida en la Constitución de la República. Eso es una parte, un aspecto. Y el más importante no es la palabra condonar la más apropiada porque no se está perdonando. Se está reestructurando la deuda. El deudor tiene que pagar, pero no lo que el acreedor muchas veces pretende, sino lo que se considera la deuda justa. Pero es reestructura de la deuda en el entendido de que hoy centenares de miles de uruguayos están por fuera totalmente del circuito financiero. Son considerados deudores irrecuperables. Centenares de miles de uruguayos. Muchísimos. Casi 700 mil según el Banco Central. Entonces, esa gente pueda tener una oportunidad de volver al circuito de pago, de volver a normalizar su situación. Ni más ni menos de lo que han hecho en la historia las intendencias, cuando hay un atraso muy grave en la contribución inmobiliaria, asume el nuevo intendente, hacen una reestructura de la deuda, le sacan moras, multas, etc. Y el deudor que no iba a pagar, que no puede pagar, que hace años que no paga, vuelve a pagar y vuelve al circuito financiero. Eso es lo que se pretende en definitiva. El ejemplo que usted pone, por ejemplo, respecto a las intendencias, ¿no termina siendo un incentivo a no pagar en la medida que se van juntando muchos deudores? ¿Después aparece una iniciativa para que las personas no paguen o no terminen pagando todo lo que asumen en el compromiso inicial? Si eso fuera siempre, sí. Pero no siempre las intendencias hacen esa reestructura. Han hecho muchas intendencias a lo largo del tiempo, pero no siempre. Hay otras que siguen para adelante y terminan ejecutando. El deudor siempre para estar seguro tiene que estar al día, digamos. Pero ha pasado y nosotros hoy, ante esta realidad, porque la palabra irrecuperable yo creo que no admite dos lecturas, es irrecuperable. O sea, 700.000 uruguayos en esa condición no es mucho, no es demasiado, no hay que buscar una solución, no hay que tratar de reestructurarle para que puedan volver, aunque fuera la mitad de ellos o una parte de ellos. Yo creo que ahí ganan todo, porque un acreedor que tiene un deudor irrecuperable en su cartera de deudores, sabe que no va a cobrar un peso si el tipo es irrecuperable. Capaz que de esta forma recupera con un criterio de deuda justa, y ahí podrá venir la polémica si es exacto lo que nosotros proponemos o no, es exo como deuda justa, que es la deuda inicial llevada a unidades indexadas más el 4% anual. Tal vez pueda haber otras opiniones, pero indudablemente acá no se le está diciendo que el deudor no paga más, que pague, pero lo que corresponde. Nosotros tenemos centenares de testimonios documentados de gente que debía 20.000 pesos, bueno, un año y pico después porque tuvo un problema y no pudo pagar por acciones de fuerza mayor, la pandemia, la pérdida de trabajo, algo que se ha dado, yo digo que muy frecuentemente en los últimos años, cuando la persona vuelve a pagar un año y pico después, aquellos 20.000 pesos son 200.000 pesos, está documentado, no es que nosotros lo estamos inventando, lo podemos mostrar con documentos, pero centenares de casos que nos han hecho llegar. Usted sabe que distintos actores del gobierno, entre ellos autoridades del Ministerio de Economía y también autoridades del Banco Central, indicaron que están en contra de su propuesta y además advirtieron que de implementarse podría poner en riesgo el sistema financiero. ¿Cree que estas declaraciones, esta contracampaña, entre comillas, puede jugarla en contra a la hora de alcanzar las firmas? Yo pienso que no, que por el contrario, el sistema financiero se vería fortalecido si recupera a centenares de miles de uruguayos que hoy están por fuera. Creo que debería haber, si no es esta solución, otra, pero no hubo ni una solución, no hay solución a este tema. Y aparte está comprobado que esto va en ascenso. Cuando fue el señor Lavat a la comisión del Senado eran 630.000, hoy son 690 y pico de mil los deudores irrecuperables. O sea que es un problema que va en ascenso. Entonces yo pienso que es de recibo lo que dicen si realmente la realidad fuera otra, pero hoy tenemos una realidad que exige que haya una solución de una vez por todas. Nosotros pensamos que al revés, en vez de generarse ese colapso del problema para los acreedores y todo, los acreedores van a percibir al menos lo que se considera la deuda justa en vez del cero que van a recibir hoy de mano de esos deudores y se recuperan. ¿Y por qué cree que no hay apoyo de los otros partidos? ¿Por qué los otros partidos no logró convencerlos de que lo apoyen con esto? Yo creo que hay una combinación de cosas. Por un lado, presión de quienes detentan los créditos de los acreedores, presión en el sentido de que esto va a generar todo ese caos agitando fantasmas que van a caer en manos de los colombianos, que les van a prestar por día, que los van a matar a balazos, etcétera, que van a perder el crédito. Una especie de fantasma que se está agitando. Hay una presión por un lado. Por otro lado, hay cierta mezquindad. Como la propuesta la hace tal partido, bueno, entonces esto no lo podemos proponer porque tal vez ese partido razona, se pueda haber beneficiado, cosa que no se ha comprobado en las últimas elecciones, en los distintos plebiscitos que se han propuesto. Siempre el que lo propone no necesariamente sale favorecido electoralmente. Pero creo que hay cierta mezquindad. Porque todos son conscientes de la problemática que hoy se vive. Mire, en los últimos días se están firmando referentes de distintos partidos. No están emprendiendo campañas de recolección de firmas. En eso Cabildo ha quedado solo, eso está claro. O sea, firman pero no militan. Firman pero no militan. El actual intendente de Durazno, Vidalín. El ex intendente de Rocha, Irineo Ried. La candidata por el partido colombiano, Carolina H. Ayer firmó el referente del Frente Amplio, Esteban Valenti. Es decir, hay firmas... Y a Filiola. Y a Filiola, bueno, la diputada Nancy Núñez. Ahí sí tengo que decir que ella ha recogido firmas en Paisandú. Es decir, el Edil Tortorella de Paisandú. Aparecer en cámaras como Vidalín es una forma militar también. No es que sale a juntar, pero lo hace público y... Bueno, vamos a entender. Es bienvenido y yo creo que es una buena señal. Pero, indudablemente, no hay en la calle gente de otros partidos o de otros sectores que esté activamente en las firmas. El PERI, vamos a hacer... Nobleza obliga. El PERI nos va a entregar cientos de firmas ahora entre un par de días que ha recogido. Pero estamos hablando de cientos de firmas dentro de esas 300.000 que se precisan. Ahora, pero más allá del apoyo de las agrupaciones, ¿por qué cree que la gente no ha firmado en la cantidad que necesitaban hasta el momento? Pensando en los números que usted mismo ponía arriba de la mesa. El Kleding tiene casi un millón de uruguayos o en el entorno de un millón de uruguayos con calificación de crédito negativa. Hay 690.000, como usted decía, identificados por el Banco Central. O sea, de los que se verían favorecidos directamente por este proyecto, usted tiene una gran parte... Hay una gran parte que no se ha volcado a firmar. Es verdad. Bueno, aquí hay dos cosas. Por un lado, los partidos mayoritarios que han bajado de línea, hablando de forma un poco gráfica, a sus militantes o a sus simpatizantes de que no firmen, ha habido de todos los partidos del espectro político, salvo el PERI y alguno más. Eso por un lado. Y por otro lado, que nosotros con nuestra militancia, con nuestra infraestructura, todavía no le hemos llegado a mucha gente que quiere firmar y todavía no le hemos podido llegar con la papeleta. El uruguayo es muy cómodo, no sale a buscarla, si no se la llevan a la puerta de la casa, a veces no firman por esa razón. Es decir, que es el desafío que tenemos en estos 15 días que quedan de llegar a muchísima gente. La semana que viene, el fin de semana, 20 y 21, vamos a hacer una jornada, una doble jornada masiva de recolección de firmas en todo el país, tratando de llegar a rincones que todavía no se ha llegado. En estos días se está yendo a los barrios y se está intensificando la recolección. La gente no es que no quiera firmar, o sea, que no haya gente para firmar. Ahora, es cierto, sí, que en muchos casos han recibido directivas de sus propios dirigentes de no firmar. No, 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 iba a hacer un mínimo cambio. Mi pregunta para cerrar esta parte es si no termina siendo una señal de debilidad de parte de Cabildo Abierto que no llegase a la firma. Bueno, mire, Cabildo Abierto con la estructura que tiene, tuvo 270.000 votantes en el año 19, ya está en las 200.000 firmas, yo no creo que sea debilidad. Vemos lo que está pasando con el otro plebiscito que están recabando firmas, el Frente Amplio ha tenido un millón de votos, hay una organización, hay 400.000 afiliados al CNT y todo, y si bien seguramente están más adelantados, también tienen sus problemas, así que yo no lo tengo como un fracaso, al contrario, lo tomo como un éxito de lo que se ha avanzado hasta ahora y todavía lo que se va a llegar y no descartamos que el 27 tengamos la... Usted decía en fácil desviarse hace algunos días que en caso de no llegar a las firmas no descartan, o mejor dicho, piensan seguir juntando las firmas y que en todo caso sea un plebiscito para el próximo periodo electoral o eventualmente para las departamentales, ahí hay una discusión jurídica de dónde entraría. Sí, sí, la Constitución dice que se somete en la próxima elección, no entra en detalles de si es elección de esta o de la otra, y nosotros si no llegáramos al 27 de abril, repito, tenemos la expectativa de que sí lleguemos, pero si no llegamos vamos a seguir recolectando firmas, dos semanas después, un mes después tendremos las firmas, el día que las tengamos vamos a la corte, la Constitución dice en la primera elección después de seis meses de entregada a la firma. Sobre los proyectos que hay en el Parlamento, ¿qué limitan las tasas que cobran los prestamistas o las instituciones financieras? Hay uno que tiene media sanción en Cámara de Diputados, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como contradictorio? ¿Lo ven como tan a favor? Nosotros lo votamos ese proyecto, el proyecto del diputado Peña que se votó en la Cámara de Representantes, lo votamos en la medida que entendemos que es una mejora a lo que hoy hay, pero no es la solución de fondo, de la propuesta nuestra que es doble, como dijimos, la más importante es la reestructura de la deuda, no para adelante las tasas de interés, que es importante también, pero la resta. ¿Qué hacemos con los 700.000 deudores irrecuperables? ¿Qué hacemos con el millón en el clearing que no puede salir? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos y vamos a mirar para adelante? Sí, es una opción, es lo que plantea este proyecto, que incluso baja algo las tasas de interés, tampoco lo que nosotros entendemos que se debería bajar. Ahora, repito, en nuestra propuesta establecemos que sea el Parlamento el que establece las tasas de interés, el que las establezca por dos tercios, lo cual es totalmente posible, dos tercios, la ley vigente actual fue aprobada por unanimidad, o sea que tener dos tercios para eso es totalmente factible y se puede hacer, ni bien termine el acto eleccionario, el plebiscito, al mes ya se puede tener esa ley si se quiere, si hay acuerdo político. Es decir, limitar las tasas de interés es una parte. Ahora, lo que tiene de novedoso nuestra propuesta es la reestructura de la deuda. ¿Qué hacemos con los centenares de miles de uruguayos que hoy están con el problema que tienen? Lo que pasa es que es la parte más cuestionada por algunos actores del sistema justamente porque cambia la regla de juego para atrás, cambia los contratos que se firmaron. El otro va para adelante, igual no lo votan tampoco, ¿no? Es decir, tiene media sanción y no logra salir, ¿no? No, no, nosotros estamos dispuestos a votar esa propuesta, pero cambia las reglas de juego para atrás, cambia las reglas de juego de lo que hoy está pasando. La persona está enterrada hoy, está enterrada a consecuencia de algo que se firmó en el pasado, es cierto, pero se firmó a partir de una violación a la Constitución de la República. Yo digo que hay todas las herramientas para decir esto que firmamos realmente violó la Constitución de la República. Vamos a reestructurar esto porque realmente no merecemos tener estas condiciones firmadas, digamos. Cambiamos de tema de la campaña electoral. Es un momento particular para Cabil, lo hablábamos en términos similares respecto al Partido Independiente, la medida que no tienen una interna con precandidatos corriendo. En algún momento se llegó a manejar, por lo menos a modo de rumor, la pregunta de si aparecería alguien a competir a Manini Ríos, eso no ocurrió, más allá de que constitucionalmente hay tiempo todavía. ¿Cómo vive Cabildo Abierto esta parada previo a lo que van a ser las elecciones de octubre, que es donde Cabildo se juega todo? Sí, es claro que una elección interna sin competencia electoral, o sea, para la presidencia, es un poco aburrida, digamos, como aquello que se decía siempre, como bailar con la hermana, digamos. Es una elección bastante... En ese sentido le falta la sal que tienen otros partidos donde hay interesantes internas. Pero dentro de Cabildo tenemos, ayer nos informaban, 116 agrupaciones en todo el país y todas quieren votar bien, todas quieren ser mejor que la otra que tienen al lado, en el mismo departamento. Dentro de esas 116 hay como hoy ya funcionando cuatro corrientes nacionales diferentes, digamos, lo que electoralmente podría terminar derivando en listas al Senado, eso todavía... ¿La interna va a definir las listas al Senado de Cabildo Abierto? No necesariamente lo va a definir la interna, pero estas corrientes pueden terminar derivando en una lista al Senado propia, pueden terminar. Yo creo que no va a haber tantas listas al Senado, pero sí puede haber más de una, seguramente va a haber más de una. Y eso genera una cierta competencia, es decir, no hay interna presidencial, pero sí va a haber interna a nivel de las bases, a nivel de las agrupaciones. O sea que en ese sentido se están moviendo las agrupaciones, somos optimistas de que va a haber una buena votación el día de las internas, porque en definitiva está en juego la conformación de los distintos órganos deliberativos, tanto a nivel departamental como nacional, las convenciones, como se dice, que tienen funciones importantes después, ¿no? ¿No hay interna porque usted cree que es el mejor candidato en Cabildo Abierto o porque nadie se anima a plantear bueno, yo también quiero? No, no, no es que yo crea, yo no creo nada. Los cabildantes creen que yo soy el mejor candidato y no ha aparecido a nadie que diga yo quiero ser candidato. Y realmente nunca se manejó seriamente la posibilidad de una interna. Ha habido rumores a nivel medio, etcétera, pero jamás nadie sugirió en serio vamos a levantar otra candidatura hasta ahora. ¿Pero usted cree, está convencido de que su candidatura podría ser la mejor dentro del partido? Aparentemente es lo que piensan los cabildantes, si no se hubieran levantado hace rato otra candidatura. Ahora, hay varios elementos que son bien distintos a cómo se presentó en las elecciones anteriores Cabildo Abierto. Por un lado, bueno, no hay interna como comentábamos ahora, pero se perdieron grandes figuras. En el ámbito parlamentario, la senadora Elsa Capillera. La diputada Elsa Capillera y también el diputado Eduardo Lust. En el ámbito de ANCAP, el exdirector Alonso también se fue por diferencias con usted. Se fueron la mayoría de los partidos tradicionales. Está todo el capítulo de Irene Moreira también arriba de la mesa, que dejó un trasfondo muy polémico para la ciudadanía. ¿Cómo llegaba con este escenario Cabildo Abierto? No sé qué tan polémico es el trasfondo que usted dice. El tema de los que se han ido de Cabildo Abierto, normalmente esto es un partido de puertas abiertas, puertas de vaivén, van y vienen. Se han ido un par de diputados, es cierto. Se ha ido algún integrante de algún... que ocupaba algún cargo por Cabildo Abierto en alguna repartición pública. También le digo que están viniendo gente de otras tiendas. Mire, anoche en Juanicó un grupo de blancos con Manini, así se llaman, una agrupación blanco con Manini, se sumó a Cabildo Abierto en un acto de más de 100 personas en la cual realmente había mucho entusiasmo, muchas ganas. Hace tres días otro grupo, una lista así del Partido Nacional, la lista 122 que había militado en el Partido Nacional anteriormente, se plegó a Cabildo Abierto, se sumó a Cabildo Abierto. Hace diez días una exdiputada, que fue diez años diputada blanca, Grisel Pereira, se pasó, se incorporó a Cabildo Abierto. Y todo eso prácticamente no es noticia. Todas las incorporaciones que recibe Cabildo Abierto, que yo le diría todas las semanas se recibe o militantes o agrupaciones de otras tiendas, no son noticias. La noticia es cuando una diputada suplente se va de Cabildo, bueno, recorre todos los programas, este inclusive, todos los programas, se le pone micrófono, se le pregunta, ahora nadie llamó a la exdiputada Grisel Pereira y traerla acá y preguntarle por qué se incorpora a Cabildo. Eso no es noticia, la noticia es cuando dejan Cabildo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Capillera, usted cuando la diputada suplente se refiere a Inés Moncillo, que vino aquí, pero vino acompañada de alguien, ¿no? ¿No fue doble la entrevista? No, con Capillera fue... No, Capillera vino con Ojea, perdón. Bueno, Capillera fue la, como usted decía, que hay agrupaciones con distintas fuerzas, Capillera tenía una agrupación que creo que fue la más votada en su momento, en Cabildo Abierto. Y después el diputado Luz, que fue otro de los que se fue, esto es subjetivo mío, pero era un diputado que en la Cámara se había hecho notar por, bueno, porque tiene un perfil propio, tiene una personalidad, tiene una línea argumental que la ciudadanía le presta atención, buena parte de la ciudadanía. Es decir, me refiero a que no eran dos personas... Tienen razón, pero yo le hago una valoración. Sí. Aquí los partidos políticos, con casi dos siglos de existencia, tienen deserciones vuelta y media, todos los partidos los han tenido, le han ido a los blancos, a los colorados, el Frente Amplio tiene menos vida, pero también tiene más de 50 años, tiene deserciones. Cabildo con cinco años de existencia, puede no tener deserciones, tiene las raíces tan profundas de todos sus integrantes. Yo siempre digo, de forma media ilustrativa, yo hace cinco años, cuando empezamos la carrera política de Cabildo, yo no le conocía la cara a ninguno de los 11 diputados que se eligieron en octubre, nunca les había visto la cara. Entonces, muchos de ellos, después con el paso del tiempo, demostraban que no tenían esa raíz cabildante tan firme, y bueno, ellos venían del Partido Blanco, Colorado, y bueno, ante una mejor posibilidad que ellos ven hacia el futuro en otras tiendas, deciden seguir el camino. Pero, ¿qué tiene de raro? Eso yo creo que es lo normal en el sistema político. Las deserciones pueden suceder, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es si usted entiende que estas bajas son significativas a la hora de enfrentarle una carrera electoral. Bueno, esto lo vamos a saber ahora dentro de pocos meses, cuando las urnas hablen. Yo pienso, por lo que percibo y por todas estas incorporaciones que estamos teniendo, las nuevas corrientes, que realmente hay algunas de ellas que muestran una dinámica interesante, yo creo que no va a haber un efecto negativo. Estamos convencidos, y no lo digo porque lo tenga que decir, estamos convencidos de que Cabildo Abierto en octubre de este año va a crecer en comparación con octubre del año 19. Reciéndico otra cosa al pasar que me interesa mucho volver, cuando le mencioné el polémico episodio de Irene Moreira, marcó, no sé si es tan polémico como usted dice, ¿cómo lo define usted todo el capítulo de Irene Moreira? Yo creo que se ha magnificado, acá hubo una investigación administrativa que duró meses, que actuó con total libertad, porque si hay algo que quedó demostrado que nadie presionó a la instructora de la investigación, nadie la presionó, hasta el punto que hizo juicios de valor totalmente laterales en la investigación, ella con total libertad concluyó que no hubo acción ilegítima, hizo algún juicio de valor, cierto, en forma negativa, pero en ningún momento sugirió que hubiera habido algo ilegítimo, algo ilegal, dijo que la ministra no dio la orden, sino que hizo un pedido, lo dijo claramente, está con toda la edad, hay que leer todo, son miles de páginas, hay que leerlas completas, realmente todo se redujo a 12 casos de los cuales en 5 los servicios sociales dijeron no cumplen los requisitos y no se siguió para adelante, hay que valorar también que la propia ministra exigiera que quedara en los expedientes que ella iniciaba el trámite porque estaba convencida de que estaba amparada en una resolución del año 2009, al final todo se reduce en una casa que fue adjudicada con alquiler, conoció una compra que no se regaló nada, que el Estado no perdió nada, eso fue lo que realmente pasó. Yo lo que creo... Sí, la investigación que usted menciona determinó que la ministra Irene Moreira gobernó por fuera de la norma, ¿para usted eso no es polémico? Pero también en otras partes dice que no hubo acción ilegítima, hay que leer completo, no hay que leer las líneas que uno busca, sino que hay que leer completo. Pero goberna, que un ministro de Estado gobierne por fuera de la norma, ¿es lo esperable de un ministro? Pero también dice que no hubo acción ilegítima, en ningún lugar la instructora recomienda pasar a la justicia ni nada por el estilo, por algo lo hace, no lo recomienda porque no encontró nada ilegítimo. Lo que pasa es que la discrecionalidad, si sea un caso, ya no lo hemos hablado de este tema, así sea un caso, la discrecionalidad, la entrega... Bueno, pero vamos a poner en su lugar, estamos hablando de una vivienda que se asignó con alquiler, conoció una compra, porque después se impone en la opinión pública que se regalaron viviendas, se impone en la opinión pública que fueron centenares, que fueron miles, se impone en la opinión pública que fueron amigos, que fueron a cabildantes, la adjudicada no es de cabildo, simpatiza con el Partido Nacional. Hubo pedidos de todo tipo que hubo de distintos orígenes, incluidos de presidencia de la República, en el camino que fueron analizados y cuando correspondía se canalizaban y cuando no, no. Yo creo que acá se ha magnificado intencionalmente algo que lo que busca es decir, cabildo es igual a los demás, son todos iguales. Nosotros creemos que no. Déjeme decir una cosa, yo creo que hay una gran injusticia con Irene Moreira, porque acá se está obviando, omitiendo todo lo que hizo ella en los tres años del Ministerio, que fue realmente muy significativo. Desde bajarle las tasas de interés a las cooperativas, algo que reclamaban de hace tiempo, desde mejorar notoriamente la calidad de la producción del junto, desde hacer más soluciones habitacionales que las anteriores, desde cambiar el sistema constructivo, o imponer sistemas nuevos constructivos que bajaron el metro cuadrado de construcción, desde el plan entre todos que permite el alquiler con opción a compra, desde lo que se está haciendo con los asentamientos irregulares, más que nunca, todas esas cosas habría que valorarlas también. Y no decir eso no existió porque le concedió o le permitió que una persona cediera a una casa con alquiler con opción a compra. Yo creo que acá se está distorsionando mucho la realidad con cierta intencionalidad. Es mi opinión y tengo derecho a... Dijo que quien accedió a la casa era una simpatizante del Partido Nacional. ¿Fue un pedido del Partido Nacional ese? No, no fue un pedido del Partido Nacional. ¿Quién desde el gobierno le pidió a la ministra que tuviera alguna consideración con...? Y ya recibió pedidos de la propia presidencia, está documentado. ¿Del presidente de Luis Lacalle Pou, concretamente? De presidencia, no sé si fue el presidente. ¿Y pedidos de qué, concretamente? ¿De que se le entregaran casas? Que se puede considerar para otorgarle una casa o una solución habitacional a fulanita de tal. Pero lo mismo que ella recibió, entonces ella que hacía, le pasaba a los servicios del ministerio, es de interés de que se tramite tal cosa. Y aparte lo hizo dejar en el expediente. Ella podía haber dicho que no figura en el expediente. No lo dijo nunca porque estaba convencida que estaba actuando de acuerdo a la resolución. Lo que pasa es que esos casos deberían ir a sorteo, ¿verdad? O sea, todos los casos que necesitaban... Claro, pero esa resolución daba situaciones de excepción por las cuales no se iba a sorteo y ella estaba convencida que estaba amparada en eso. Pero repito, hay que poner las cosas... Si bien uno o mil puede ser tan grave uno como el otro, una cosa es que estamos hablando de una casa y no de miles de casas o de centenares, como si hay impuesto en... La instructora también señaló que Morera actuó con abuso y exceso de poder y que no prestó la colaboración debida para esclarecer todos estos asuntos. Bueno, abuso de poder no es una figura delictiva, no es abuso de funciones, y aparte es una opinión. Por eso yo digo que la instructora tuvo tanta libertad que se permitió incluso emitir juicios de opinión que estaban laterales en la... Es un juicio duro, ¿no? Sí, sí, pero es la opinión de una instructora que después eso pasa por otros filtros, incluso llega a la resolución del ministro que no los toma. Claro, pero es complicado diseñar una campaña electoral, ir a pedirle el voto a la ciudadanía sabiendo que hay conceptos como abuso y exceso de poder y que la ministra gobierna por fuera de la norma. Bueno, pero esa es la opinión de una persona, hay que ir a los hechos reales. Repito, estamos hablando de una casa, estamos viendo casos realmente alarmantes de terrenos que se dan a cooperativas en Salto a cambio de militancia, estamos viendo designaciones bastante escandalosas en Salto Grande, en todas las intendencias, esto que está motivando esta movida por un plebiscito, todos sabemos la realidad de las intendencias. En las intendencias no hablamos de una casa, hablamos de decenas de casas que se dan a simpatizantes. Y resulta que la casa de Irene Moreira fue una cabildo en el mismo plano que todos los demás. Yo creo que hay por lo menos una injusticia en no considerar todas las cosas buenas y muy buenas que hizo la administración de Irene Moreira. Una precisión nada más, es verdad, una casa es la que termina siendo entregada en un régimen de alquiler con opción a compra. Hubo algunas gestiones de estas que quedaron por el camino porque se dio el cambio de ministerio, eso fue lo que explicó Lozano cuando estuvo aquí, ¿no? O sea, pudieron haber sido más, quedaron, cuando saltó el escándalo, quedaron por el camino. Estaban en camino, eran 12 en total, 5 habían rebotado, 5 eran transitorias y había 2 en camino, una quedó por el camino, una quedó por el camino y otra se consiguió. ¿Por qué en el momento Irene Moreira demoró tanto en irse del ministerio? Fue un día complicado, fue un día en el que se le pidió que saliera, ella se quedó en el ministerio y después dio una conferencia de prensa en la noche. Yo creo que el presidente no había hablado con ella, primero que nada, ¿no? Cuando el presidente habla, ella dijo, bueno, me voy a despedir en la tarde, al mediodía hablan, de tarde me despido del ministerio, yo no veo que haya sido tanto tiempo, porque aparte, lo que pasa es que ese día se hizo, se armó una olla de depresión. Pero había habido una conversación con ustedes, ¿no? Donde se le había solicitado la renuncia de Moreira. Conmigo sí. Había habido una conversación conmigo, ella esperó la conversación con el presidente y después, ¿cuánto demoró? Cuatro o cinco horas en hacer esa conferencia de prensa en la que se despidió y punto. ¿Y en el medio usted mandó a pensar nuevamente al presidente para que reviera su decisión? Yo lo que exhibí en esos momentos fue esa resolución del año 2009 que entendí que no la había tenido en consideración el presidente. Y cuando el presidente habló con usted concretamente y le pidió que Moreira dejara el ministerio, ¿qué fue lo que usted le dijo? Que para mí cometía un error, que había que darle la oportunidad de que se defendiera en una interpelación, si es que se daba una interpelación, porque nadie la había planteado todavía. Acá hubo casos bastante escandalosos en estos años, en los cuales se cerró filas con los ministros, se fue a interpelaciones, lo defendimos todos, toda la coalición defendimos determinadas posiciones de ministros y a ella no le dieron ni la oportunidad de ir al Parlamento a decir yo hice esto por esto, por esto, por esto, ni la oportunidad se le dio. ¿Fue injusto al presidente con Moreira? ¿Eh? ¿Fue injusto al presidente con Moreira? Bueno, yo honestamente no quiero volver a hablar de la polémica porque para mí no adelanta nada y perdemos todos y volvemos a revivir si yo lo critico o no lo critico. Prefiero no hablar, prefiero no calificar esa decisión. Bien. Hace unos días, antes de irse del ministerio, el ministro Javier García, ahora senador, sancionó al excomandante Feola por haber pagado a un estudio de abogados para defender a un militar que estaba procesado o, en fin, acusado de violaciones sobre derechos humanos y también elevó el caso a la justicia. Feola pagó esa factura, pero el caso venía de antes. El caso, ¿fue usted que contrató a ese abogado para que defendiera a ese militar? No. La verdad que no tengo idea del caso venía de antes. No sé, en mi gestión jamás usé un dinero para una cosa de esa. Para contratar a abogados. Porque también ahora, bueno, yo publiqué y lo consulté antes, un caso de otro abogado también contratado privadamente para defender a otro militar en cuanto usted era comandante. El coronel Astudillo, que tenía un juicio por acoso laboral y sexual. Mire, los temas militares, es bueno consultar a los actuales mandos o a consultar al ministro de Defensa actual. Yo, en realidad, acá vengo en calidad de líder político, de senador, a hablar de las firmas, a hablar de programas, a hablar de tantas cosas y no de mi gestión cuando yo era militar. Entiendo que no adelanta y que no es lo que corresponde. Le puedo contestar algo genérico, pero la verdad que no vengo a eso. Y aparte entiendo que muchas veces hay intencionalidad de buscar, poner en tela de juicio cosas que uno durante su gestión hizo para tratar de afectar la imagen, etcétera, etcétera. Y yo creo que no me corresponde entrar en ese juego. O sea, no quiero entrar en ese juego. La institución militar es una institución piramidal que tiene distintos escalones. No todos los temas o las cosas que salen, cosas menores que a veces ocurren en distintos escalones, le llegan al comandante de jefe. Más allá que hay una responsabilidad institucional de la cual no la puede eludir nunca, pero no le llegan temas. Ahí si hubo un pago en un escalón a algo que después devolvió, por lo que leí de la nota suya ayer, que después lo devolvió, seguramente eso fue solucionado a nivel del escalón superior. El escalón superior de Cantina tiene un oficial general, tiene un general. Seguramente ese tema se solucionó. A mí como comandante jefe ese tema no me llegó, no tengo idea. Pero aparte le puedo decir, porque hay otros periodistas que están en la vuelta rascando a ver cómo pueden llegar a Manini en el tema de su gestión, le quiero decir que en mi gestión nunca se usó un peso de cantinas militares para pagar absolutamente nada. Yo como comandante jefe, plata de cantinas militares no utilicé nunca, ni un peso. Para nada, ni para abogado, ni para comprar caramelo, para nada. Lo que pasa es que en el caso de Feola, por lo menos, a mí me consta eso, que el caso venía de más atrás, digamos. No sé de qué tan atrás, capaz que venía más atrás que de usted todavía, eso no lo sé. Pero que no fue él el que contrató a los abogados. No, a mí no me consta, eso que lo decidan quienes están a mí. A mí no me consta, en mi gestión eso no se dice. Querían preguntar algo, no. Hablando de intencionalidad, Este tema que le voy a tirar ahora, la verdad que no querría, o sea... Hemos tenido un desencuentro, por llamarlo así, con usted, digamos, por el tema del Tribunal de Honor de Gavazo. Usted ya ha venido acá, no sé, tres o cuatro veces. Yo nunca le pregunté por eso, porque yo creía que el tema estaba suficientemente debatido. Yo ya había dado la información que tenía que dar, usted ya había dado su punto de vista, después el tema fue al Parlamento, en fin, todo lo que todos sabemos. Por eso, usted vino acá muchas veces, yo no le pregunté por eso. Pero ahora salió un libro, en el cual usted dice, sobre este tema, un libro en el cual lo entrevista el dirigente político y también escritor o periodista Fernando Amado. Yo al final tengo que pensar que hubo cierta intencionalidad de que Cabildo naciera en esa polémica con Gavazo, honestamente y conociendo al personaje, o sea, yo, aparte de la nota, el personaje de la nota, esa nota que es la que aludía Amado en el libro, y usted le responde, claramente fue la intención de que Cabildo naciera ya con ese signo de estar involucrado en cosas oscuras de la dictadura. Y así fue, lo lograron. O sea, me veo obligado a citar esto, más allá de lo del personaje que yo acá en el programa me manejo con todo el mundo sin calificar a nadie, con respeto para todos los actores que pasan por esta mesa, en ese tema entonces lo voy a dejar de costado. Pero sobre el tema de la intencionalidad de que Cabildo naciera, yo no tenía la más mínima idea de que usted estaba fundando un partido político, lanzándose a la carrera política. No podía tener la más mínima idea. Lo que yo había hecho era un libro sobre Gavazo, tres años antes, que justamente había centrado en el caso Gomenzoro, mi interés en dos casos, Gomenzoro y Eduardo Pérez Silveira. Por lo cual me quedaba clarísimo que Gavazo era el... Todo señalaba hacia Gavazo porque yo había investigado el tema y todo concluía ahí. Cuando a usted lo echa Tabaré Vázquez y llega la información a la opinión pública y se dice, por un lado, que Gavazo fue condenado en el Tribunal de Honor, fue degradado, en fin, incurrió en falta gravísima, no recuerdo los términos exactos que llevan los tribunales de honor, pero era ese el sentido, por haber omitido, dejado que un colega, un compañero, un camarada, el coronel... Bueno, se me fue el apellido ahora, Gómez. El coronel Gómez estuviera preso injustamente tres años y a la vez, eso es la noticia, ¿no? Gavazo fue, incurrió en falta gravísima por haber dejado que el coronel Gómez estuviera preso siendo inocente por el caso Gomenzoro y a su vez a usted lo echa, Tabaré Vázquez, porque usted presentó un escrito criticando a la justicia por varios casos en concreto que usted listaba. Esas fueron las noticias que salieron a la opinión pública. Yo cuando leo eso, como un ciudadano, porque no estaba en el tema, y conociendo el caso Gomenzoro, porque lo había estudiado para mi libro, me doy cuenta que si los generales que estuvieron en el Tribunal de Honor concluyeron tan categóricamente que Gavazo sabía que Gómez era inocente, era porque él tendría que haber confesado, porque no había otra manera. Él o Silveira, que era el otro, tendrían que haber dicho. Y eso yo lo escribí en un artículo. Escribí un artículo, ¿cómo es posible que el Tribunal de Honor concluyera? Y está en el observador. Y aparte se lo dije antes de escribirlo, una semana antes se lo dije a la editora, que yo ya he dicho quién fue, que fue Karina Novarese, que es otra periodista seria, a la cual usted puede consultar, es una periodista de prestigio. Le dije, acá tiene que haber habido eso, porque no hay manera que el Tribunal concluyera que Gavazo dejó que Gómez estuviera preso siendo inocente, si él mismo no admitía, o Silveira decía fue Gavazo. Pero para tener la conclusión segura tenía que haber admitido Gavazo. Así que yo escribí eso en un artículo diciendo, tiene que haber pasado eso. Y pasó una semana y no pasaba nada, no pasaba nada, y entonces escribí otro artículo que decía, que recordaba una entrevista que yo había tenido con usted, porque en una época teníamos cierta confianza o cercanía, usted me recibía, por lo menos dos o tres veces me recibió en la comandancia del ejército. Y yo dije, ¿cómo es posible que Manini, que en una entrevista que yo le hice, dijera que lo de la muerte y desaparición del maestro Castro y el segundo vuelo eran las vergüenzas más grandes del Ejército Nacional, usted lo había dicho, ¿cómo es posible que este comandante, al mismo tiempo en un tribunal de honor, que nada menos ni nada más que a Gavazo y Silveira, presente un artículo criticando a la justicia? Y esos dos artículos hicieron que una persona que había tenido acceso a las actas de Gavazo me contactara a través de otra persona, una persona que yo nunca había visto en mi vida, no la conocía, no sabía el nombre, no sabía nada de él, un desconocido absoluto para mí. Me contactó y me dijo, usted tiene razón, Gavazo habló de eso, está en las actas, y todos lo saben en la comandancia del Ejército y en Presidencia y no han dicho nada hasta ahora, pasó hace un año. Y yo le dije a esa persona, mire, yo no voy a escribir nada si yo no veo eso. Y esa persona me citó en un apartamento, tenía este mazo de hojas ahí del expediente, y me dijo, bueno, no saqué fotos, tiene dos horas para leerlo. Y yo tomé apuntes y me fui a escribir la nota, no tenía la más mínima idea que Cabildo Abierto iba a hacer un partido, no tenía la más mínima idea que usted quería ser presidente. Hice la nota, la nota estaba bien, era lo que decían las actas. Entonces, que usted me adjudique, intencionalidad es política, es injusto y no es correcto y no está bien, y no es la verdad. Bueno, lo escuché atentamente, veo que hizo toda su defensa, su catarsis, dijo su punto de vista, luego acá viene a hablar de las cosas que me interrogan a mí. Pero lo que yo le dije a Fernando Amado es lo que yo pienso, y se lo dije porque lo pienso y lo sigo pensando. Usted me dice, yo no sabía nada, bueno, claro, y usted diga, yo pienso que usted realmente jugó con cierta intencionalidad. Pero es un tema de conceptos, pero ahora hay una cosa, esto parece esos jueguitos que llegan un puante y le dicen, vuelvo al casillero inicial, volvemos al casillero inicial, volvemos al mismo tema que hace cinco años arrancamos y que me tuvieron meses en la vuelta, ahora en el 24 de vuelta, no estoy dispuesto a hablar una palabra más sobre Gabazo, no me pregunte porque no le voy a contestar más. ¿Usted le dijo a Amado? Bueno, a Amado se lo dije en el libro hace un año, ahora no tengo... ¿Lo publicó ahora? No entiendo, vengo a estos programas a hablar de Cabildo, de la Fino, de todo, no vengo a hablar de Gabazo ni de cosas del pasado, no vengo a hablar porque al final volvemos al casillero inicial y van a volver a empantanar, entonces estábamos toda la vida en ida y venida con los mismos temas. Usted dijo sus razones, o explicó, bueno, bárbaro, no sé, cada uno creerá lo que quiera, yo creo lo que yo creo y lo que creo lo digo, lo pienso, no estoy ocultando lo que creo, ya lo estoy diciendo y voy a decir, si se lo dije a Amado es porque lo creo. Lo único que voy a agregar es esto, si bien era tremenda noticia que Gabazo había admitido por fin que había tirado el cuerpo de un desaparecido del Río Negro y que eso se había dicho hace un año y el tema no estaba en la justicia, nadie lo sabía, no se había presentado en la justicia, era una noticia muy importante para mí, por supuesto. También si hubiera sabido que el comandante en jefe del ejército estaba trabajando para crear un partido político, sin duda lo hubiera informado porque era tremenda noticia que es la noticia del libro de Amado que usted siendo comandante en jefe estaba trabajando para sacar un partido político, cosa que viola las normas vigentes. Bueno, se sacó las ganas de decirlo, dígalo, yo no violé ninguna norma, ya lo dije claramente en más de una entrevista, claramente ni un militar en actividad participó de eso, así que para mí no hubo ninguna violación. Hay violaciones, hubo violaciones, hubo reuniones de militares en actividad hechas por políticos que hoy están en distintos partidos políticos, claro que las hubo y las habrá seguramente en el futuro, pero yo no violé la Constitución en ningún momento. A propósito de eso, de la noticia del libro de Amado, o sea, me pongo más acá en el tiempo, había cierta, o se comentó bastante, por lo menos como duda periodística, el por qué Maní y Ríos, cuando faltaba un mes para que el libro saliera a la calle, en la última entrevista que había tenido con Fernando Amado, comenta eso que claramente era una noticia, el hecho de que la participación que usted había tenido siendo comandante en jefe, proponiendo el nombre del partido, proponiendo incluso los colores, etcétera, y dando a entender que la medida que usted no estuviera en la comandancia en jefe, se cerraban los tiempos y podía eventualmente ser candidato presidencial. ¿Por qué usted tomó la decisión de comentar eso en ese momento? Porque la especulación, y es una especulación, y usted puede apuntar hacia otro lado si es así, era, bueno, en la interna de Cabildo precisamente se estaban dando algunos movimientos, donde había algunas críticas hacia el liderazgo de Manini Ríos, estaban conformando algunas agrupaciones nacionales, estuvo toda esta discusión del caballo de Troya y a quién se refería Manini cuando lo menciona, estaba el espacio de los pueblos libres creado por Radaeli, quien también había tenido un rol importante en esos primeros tiempos de Cabildo, entonces, bueno, ¿por qué usted había tomado la decisión de contarle a Amado eso en este momento? Yo, realmente, desde el primer momento le dije a Amado todo lo que entendía que era real, ¿verdad? Él me preguntaba determinados temas, no tuve eso de esto no lo voy a decir porque va a caer mal ni nada por el estilo y como ahora se está en proceso otra publicación que también digo muchas cosas, pero digo las cosas como fueron, si hay algo que tal vez para mí sea un defecto pero es mi característica es que lo que yo pienso lo digo, no lo oculto y si en este caso yo digo, hablé con la verdad, las cosas fueron así y bueno, podrá no gustar, podrá interpretarse distinto, se podrá especular, pero yo lo que pienso lo digo. El libro que se refería es un libro de Esteban Luis, del periodista Esteban Luis, que va a ser publicado próximamente. Bueno, que lo anuncie, yo no me quiero meter porque después se ve. Tengo una pregunta muy breve antes de cerrar y por una información que dio búsqueda hace pocas semanas. ¿Sigue creyendo que dentro del PIT-CNT hay personas que estarían dispuestas a tomar el poder por la fuerza y que no lo hacen porque existen las Fuerzas Armadas? No, 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 yo lo que dije que hay personas que tienen poca vocación democrática, que siguen admirando regímenes que claramente no son democráticos y que a veces tienen actitudes poco democráticas, cuando hay un paro con los que no adhieren al paro no son muy democráticos que se digan. Pero también dijo que si no toman el poder es porque están las Fuerzas Armadas. Yo lo que dije que las Fuerzas Armadas tienen un papel no escrito que es de disuasión a cualquier aventurero que mañana quiera pasar determinada raya violando la Constitución. Y puse varios ejemplos, no solo el PIT-CNT, puse los ambientalistas de Gualeguaychú, los sin tierra y internamente organizaciones como podría ser el PIT-CNT, capaz que mejor no hubiera nombrado ninguna en especial. Pero cree que ahí hay alguien concretamente que estaría dispuesto a hacerlo. No, no, pero tienen la capacidad organizativa muchas veces reaccionan en contra de lo que disponen las autoridades legítimas. Lo hemos visto, por ejemplo, a nivel del Codicen, cuando hasta ocupan los lugares de trabajo de las autoridades legítimas, digamos, le pasan por arriba cualquier norma, cualquier regla, cualquier ley. Bueno, en definitiva, las Fuerzas Armadas son un elemento disuasivo para que algún tipo de organización no se atrevan a dar el paso último, digamos, dejando colgado al pueblo uruguayo que eligió otra cosa. Tengo una más. Escuché la entrevista que hizo hace unos días en el programa de Paula en Radio El Espectador, para en todo, y usted repitió algo que comentó acá, el hecho de que había una, se había informado mucho a propósito de las deserciones de Cabildo y no tanto de las incorporaciones que había tenido. mencionó el caso de Grisel Pereira, dijo, diputada por dos periodos consecutivos y dije, bueno, sí, es una omisión, si no lo dimos, es una omisión. La verdad que también desconocía quién era Grisel Pereira, entiendo que fue diputada suplente, entonces también por eso quizás no la conocíamos, no era una figura muy, o sea, de primera plana, pero de todas formas es verdad, como usted decía, fue diputada suplente durante dos periodos consecutivos. Ahí empecé a buscar y me encontré con una nota de búsqueda que también me había pasado por alto que hablaba de que ella prometía dar una batalla cultural contra la cristianofobia y la ideología de género desde el ala religiosa y que proponía enseñar valores cristianos en las escuelas como una propuesta de ella. ¿Usted comparte esa mirada? ¿Le parece que eso sería una buena medida? La diputada, la exdiputada se incorpora a una de las corrientes de Cabildo que se llama Encuentro Nacional Cristiano, que justamente su punto fuerte o su plataforma electoral, si cabe el término, es a la defensa de la familia, de los valores cristianos, de combatir la ideología de género con todos los daños que está haciendo en la sociedad hoy. Bueno, esa es la impronta de esa columna, digamos, dentro de Cabildo Abierto. Por supuesto que en grandes rasgos estamos de acuerdo en que hay que restituir o restaurar ciertos valores que se han ido perdiendo, cierto respeto a la autoridad de los padres en la familia, del maestro, del profesor, del policía. En eso coincidimos y bueno, la diputada está dentro de esa columna que tiene como elementos fuertes de propuesta eso. Pero la laicidad en la escuela pública es como algo... ¿La qué, perdón? La laicidad en la escuela pública, que el tema religioso no entre en el aula es algo que está establecido en nuestro país. Sí, sí. Pero eso no está proponiendo terminar con eso, está proponiendo que haya ámbitos para que aquel que quiera desarrollar religión, porque una cosa es laicidad, otra cosa es laicismo. La laicidad es no imponer una religión, pero no impedir tampoco que quiera desarrollarlo como hay en distintas escuelas, clases de catecismo y todo voluntariamente. Bueno, es lo que... ¿En escuelas públicas? Hay colegios católicos, que es otra cosa, pero ¿en escuelas públicas? No, en escuelas públicas no hay eso, pero sí que se permita o que se difunda que aquel que quiera tener el acceso a la enseñanza religiosa la puede tener. Es decir, no confundir laicidad con laicismo. Pero solo propone la cristiana, ¿no? La laicidad la violó el otro día un profesor de la UDELAR que en una clase dice hay que votar a tal partido, eso sí viola la laicidad. Bueno, hay que realmente tener en cuenta que el respeto a la laicidad es uno de los valores que tenemos que mantener. Solo esta señora mencionaba acercar a los alumnos a la educación cristiana, no habría el abanico de acerquemos a la religión y que cada interesado se acerque a los intereses. Hay que ver bien cómo ella dice de implementarlo, eso está sacado de algunas palabras pero no hay ninguna propuesta concreta sino que son deseos de la persona que integra esa colombia. Senador Río, Mayni Ríos, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, hacemos... Gracias.